Señores, y el Ministerio Público está decidido a desmontar completamente la estructura de corrupción formada en la República Dominicana, así lo aseguraron los procuradores Jenny Berenice y Wilson Camacho a su salida de la audiencia del caso Coral. Para conocer todos los detalles, quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Si haces clic en la campanita que está aquí debajo, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que los imputados en el caso Operación Coral no fueron enviados a cárcel militar porque la Constitución Dominicana no establece que los militares y policías deben cumplir prisión en una cárcel especial. Señaló que la jueza actuó en base al derecho y que lo que se debe garantizar es la integridad de un imputado e insistió en que enviarlos a una cárcel militar es crear un privilegio y la Constitución no lo permite. Escuchemos. La Constitución Dominicana no establece que los militares y los policías deben cumplir la medida privativa de la cárcel en un centro especial. Nosotros entendemos que en ese sentido la jueza dio una decisión conforme a derechos. Si buscamos jurisprudencia y doctrina comparada, todas coinciden en el hecho de que no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen el derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad. Magistrada, es histórico que un espaldero de un expresidente, un mayor general, haya sido enviado a prisión por corrupción. ¿Qué se asenta a raíz de este proceso? Bueno, lo que pasa es que el Ministerio Público tiene la obligación de todo acto de corrupción cometido por quien sea, el Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y las leyes. No hay ningún otro. Esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo, en todos los cientos de investigaciones de corrupción que tiene su único límite, reiteramos, que es la Constitución y las leyes. Magistrado que sigue, Magistrado que sigue después, que sigue después en este... Porque eso crea un privilegio irritante y no es posible. La Constitución no lo permite. Magistrado que sigue después con los nombres de nuestros mandos militares. Miren, aquí las cosas graves, un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte. El dinero del erario debe ser utilizado correctamente y el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por sus conductas. ¿Qué pasará con los demás mencionados durante la declaración de este girón? ¿Qué pasará con estos mencionados? El Ministerio Público ha dicho y lo reitera en esta ocasión que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción. Persiguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que, repito, debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y al Ejército. ¿Está citado el exdirector del CESTUR? ¿Ya ha sido citado? Nosotros seguiremos trabajando para desmontar esta estructura de corrupción completamente. Muchísimas gracias. Girón corre peligro, magistrado. Girón corre peligro. Buenos días, buenos días. Como saben, este lunes la jueza Kenia Romero envió a prisión preventiva a Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de escolta del ex presidente de la República, Danilo Medina, el teniente coronel de la policía Rafael Núñez de Asa, el cabo de la policía e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz, al Centro Najayo Hombres en la provincia de San Cristóbal. Mientras que la pastora Rosy Guzmán fue enviada por el mismo tiempo a Najayo Mujeres y el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar del domicilio. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.